Bienvenido a Tamaulipas, ¿hace cuánto que no venía el Estado? Ay, pues buena pregunta, yo creo que unos tres años, cuatro años, cuatro años yo creo. ¿Y cómo ve el Estado a cuatro años? Bueno, pues honestamente sí, sí lo veo con muchos problemas, ¿no? Ya no me gusta hablar mucho de cómo van las cosas ahora, pero si me doy cuenta, veo las cifras, Tamaulipas sigue siendo un Estado con un altísimo número de secuestros, de conflictos, de homicidios, de violencia, de criminalidad, que desgraciadamente, pues duele mucho, ¿no? Mira, el Estado vecino de Nuevo León, ¿no? Yo recuerdo que los operativos de Fuerzas Armadas entraron el mismo día en Nuevo León y Tamaulipas, esa es la misma región militar. Y en Nuevo León se dirá lo que sea del gobernador anterior, pero la verdad es que en coordinación o por presión quizá de los empresarios allá de Monterrey, pues sí, limpiaron la policía, le hicieron examen de control de confianza desde el secretario hasta el último de los policías estatales, a los municipales, reclutaron nueva gente, hicieron fuerza civil, les pagaron mejores sueldos, tenían mística, los chavos estaban veteados, pues, o sea, tenían control de confianza. El resultado, la criminalidad de Nuevo León bajó, pues, más de 70% desde su pico, especialmente en Monterrey, en el área conurbana, ¿no? Ahorita se está repuntando otra vez, por cierto, ahí con todo y caballos y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entonces entre Nuevo León y Tamaulipas? Aquí no, y la diferencia es que aquí, a mi juicio, los locales no hicieron la tarea, porque la tarea era limpiar las policías, ¿no? Porque si es muy bonito dejar que el ejército pase y dejarle toda la talacha y hasta casi de agentes de tránsito los traían, ¿no? No, aquí la tarea debió haber sido crear una nueva fuerza totalmente distinta, limpia, sin vínculos con el crimen, a nivel estatal, a nivel municipal, y eso no se hizo, y ahí están las consecuencias, ¿no? ¿Se está refiriendo al sexenio Eugenio Hernández Flores? Y a este también, es más, la condición para Nuevo León y Tamaulipas era, tienes tanto tiempo para hacerlo, y obviamente que se retiren las Fuerzas Armadas. En Nuevo León se replegó el operativo una vez que hubo esta nueva institucionalidad y funcionó el Estado. Aquí en Tamaulipas siempre fue el chantaje, el jugar al final, el jugar con el marcador, digamos. Salí yo y le sacaron al nuevo gobierno el compromiso, otra vez el ejército, otra vez, etcétera. No hacen su tarea los locales, no limpian la policía, no reclutan gente nueva. Y ahora sí que para salir, ahora sí le voy a hacer lo que no quise hacer en seis años, ¿no? Pues ahora sí, como dice aquella canción, tú todavía no naciste, pero ya para qué, ¿no? ¿Ya qué más da? ¿Le faltó apoyo de las autoridades estatales? Sí, francamente sí, aquí en ese Estado sí. En su sexenio era un gobierno federal panista y un estatal prista. Ahorita ambos trabajan de la mano. ¿Cuál es el problema? Pues ese, pues ahora sí que para qué están trabajando, ¿no? Este, ya no tienen el pretexto del gobierno del PAN, ¿no? Ya no tienen el pretexto de que yo era presidente. Ya no tienen el pretexto de nada, pues tienen combo estatal, federal y hasta municipal en la mayoría de los casos del PRI. Supuestamente muy bien coordinados, entonces, ¿por qué los problemas siguen igual o peor, no?